En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Rescatan a un caballo atrapado en un pozo. El hecho ocurrió este fin de semana en el barrio Las Praderas. El incidente ocurrió en la zona de Carreto y Grassi. Bomberos voluntarios y defensa civil trabajaron en conjunto para liberar el animal sin herirlo. Con ayuda de sogas, el equino fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud. Sería propiedad de un vecino del barrio, con domicilio a pocos metros del lugar, donde el animal sufrió la desafortunada caída. Abela habló de la detención de Amoroso. Luego de la detención del delegado de trabajo de Campana, por una denuncia de Coima, el intendente destacó el accionar de la justicia y la policía. Dijo que es positivo que la justicia avance en el esclarecimiento de esta denuncia y que si estos funcionarios cometieron algún tipo de ilícito, reciban el castigo que merecen. La persona sabe lo que tiene que hacer y cuando se equivoca, se equivoca. Y ojalá siga existiendo la posibilidad de que cuando una persona es denunciada, sea investigada y no haya, ah, pero para qué lo llamo al intendente. Pues no, yo no tengo nada que esconder. Si la persona se equivoca, que lo pague. Continúa la vacunación contra el sarampión. La dosis es obligatoria y gratuita para todos los chicos que tengan desde 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Se pueden vacunar en el hospital y los CAPS de los barrios. Además, el móvil sanitario continúa durante la semana con la visita a los jardines de infantes. Una es una dosis extra de vacuna. No importa que la hayan recibido a los 13 meses o que la hayan recibido a los 12 meses o a los 15 porque se atrasaron. Tienen que tener una dosis extra. Se incendió un auto en la Panamericana. A la altura del kilómetro 73 y medio, mano a capital, un Volkswagen Goldtren se vio envuelto en llamas luego de sufrir un desperfecto en la zona del motor. El conductor logró bajar del vehículo y una dotación de bomberos acudió para sofocar el incendio. El auto, conducido por Lucas Luna, circulaba con sentido a capital cuando comenzó a salir humo del motor. El automovilista logró bajar del rodado cuando el fuego se apoderaba prácticamente de la totalidad del frente. Los bomberos voluntarios lograron extinguir el incendio. Colaboró además en el lugar un móvil de comando de patrullas. Cruces por la ampliación del presupuesto. El bloque vecinalista fue el único que votó en contra. Dijeron que el Ejecutivo no pudo justificar el monto de la ampliación. Por otro lado, la concejal oficialista Marina Casareto destacó a los demás bloques opositores porque entendieron la importancia de esta ampliación y la apoyaron. La UB Calixto de Leviana se abstuvo, pero es una apreciación de ellos y de su equipo financiero que dicen que tienen trabajando detrás. Si ampliamos los ingresos del municipio, también ampliamos que el municipio gaste en esa misma proporción recursos municipales. Y si no lo recauda efectivamente, estamos autorizando gastos por encima de lo recaudado. Dálmine empató de local. El Violeta ganaba bien el primer tiempo por 1 a 0 con un gol de Proti, pero en el segundo tiempo se quedó y el cervecero se lo empató. Felipe de la Riva dejó de ser el técnico de Villa Dálmine y aceptó una propuesta de agropecuario. El sábado, el Violeta visita a Sarmiento en Junín. Hay una negociación de la cual Villa Dálmine está al tanto. Lo mismo que me pasó la otra vez con Patronato. Fui, hablé, me dijeron que me vaya a reunir, me reuní y ahí yo decidí no ir. Ahora me volvió a llamar a otro club y Dálmine, algún beneficio, tengo que encontrarle a esto. Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre.